detrás de esto, que estén avanzándose, por ejemplo, el tema de la desestabilización. Sí, sí. Es que es muy obvio. ¿Por qué van sobre un periodista famoso que además tiene diferencias con nosotros, en buena élite, como suele suceder en las libertades, cuando hay democracia, no hay pensamiento único, se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero ya dar un paso de esos para crear una sospecha de que el gobierno está promoviendo la represión, que está silenciando a voces opositoras, todo eso ya son palabras mayores. Y yo no descarto que el conservadurismo haga eso. Bueno, lo han hecho históricamente, golpes de Estado, destituyen, reprimen. O sea, no estoy inventando nada. Entonces, no descartamos ninguna hipótesis. ¿Ni el autoatentado que había funcionado recién? Todo, hay que analizarlo, todo lo que hay que analizarlo, más que a mí me llamó la atención de que participaron muchos, porque en el caso de un autoatentado, pues, ¿para qué tantos? O sea, son tres, cuatro, pero acá son ¿cuántos detuvieron? Doce. Doce. ¿Cuáles son los delitos, porque no es por el ataque a... La fiscalía tiene esos datos. Nosotros no nos metemos a más cosas, pero sí la instrucción, porque esto también es un asunto político y tiene que ver con la seguridad del Estado, tiene que ver con la estabilidad del país. Nada más, imagínense, sucede una cosa así a nivel mundial. Sí, lamentablemente no han perdido la vida algunos periodistas, no por represión del gobierno, del Estado, sino en la mayoría de los casos por la actuación de las bandas. y miren cómo se llama siglo XIX, así se llamaba un periódico muy famoso de la época de la Reforma, el siglo XIX, y el monitor republicano. Y este, artículo XIX, y este, Claudio X. González, ¿cómo se llama? Bueno, los de… sí, pero también los de Europa, el Parlamento Europeo. Y este… no sé si en alguna ocasión, pero no sé si fue real, hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos pidiendo protección para los periodistas en México. México. No. Es un asunto delicadísimo. Entonces, sí, vamos a continuar con las investigaciones. Se está investigando, no puedo también hablar mucho más porque es un proceso y no es sólo por el debido proceso o el debido pretexto, sino porque es algo muy serio. Entonces, que requiere de ir al fondo y vamos a seguir. Presidente. ¿Cuál es el tipo de acción de cara a las elecciones de 2024? Hay que estar muy pendientes. ¿Cuál es el tipo de acción de cara a las elecciones de 2024? Están muy desesperados nuestros adversarios. Lo de la manifestación de hoy, por ejemplo, ¿no? Claro que tienen todo el derecho de manifestarse, somos libres, pero, a ver, ¿por qué encapuchados? ¿Por qué se tapan la cara? Si se está defendiendo un derecho que es el de la libre manifestación de las ideas, el de la libre manifestación, ¿por qué taparnos? ¿Por qué no dar la cara? Si no hay autoritarismo, ¿dónde están los presos políticos? ¿A quién se le persigue? ¿Insultan al presidente? ¿Tiene algún citatorio Aguilar Camín, por llamarme como me llamó? Este, y todos los demás, hasta los médicos que han deseado de que yo me desaparezca. Uno que pidió ahí, ponle más dosis, y ahí está tranquilo y ojalá y viva feliz. Y yo no odio, ni tengo enemigos, no quiero tenerlos, tengo adversarios. Yo creo en el amor al prójimo. Entonces, ¿para qué se tapan? Y también lo otro, se los he dicho, ¿Qué ganan sólo que haya mano negra, que no sea con buenas intenciones? ¿Qué ganan con usar martillos y picos y sopletes y destruir todo? ¿Quién va a estar a favor de esa causa? ¿Por qué no? Se da la cara y se aplica la no violencia, que es una estrategia de lucha que da resultados. Cuando uno tiene la razón y se lucha por una causa justa, se triunfa. ¿Es la enseñanza de Tolstoy y de Gandhi y de Mandela y de Luther King? ¿O es que ellos no son, porque eso es lo que se demuestra, partidarios de la no violencia, ellos no quieren la transformación, no luchan por el humanismo? ¿Qué son entonces grupos como falanges del conservadurismo? Que tampoco nos hemos ocupado, porque no espiamos a nadie, pero pues no estaría además que sus papás, que son muy simpatizantes de nuestro movimiento, sus abuelos, que la gente nos ayude indagando si están metidos los partidos del bloque conservador, ahora sí que buscar pues una razón. Ah, ¿anarquistas? ¿Así actuaban los Rosemagón? No, no. Entonces, sí es interesante. Y dicen, bueno, ¿por qué cierran las calles? ¿Cómo no se van a cerrar las calles? ¿Cómo no van a poner vallas si lo que quisieran es incendiar y quemar y destruir? ¿Está a favor de la ecografía? ¿Está a favor de la ecografía? No sé de qué se trata. Cuando se transgreden los monumentos o edificios históricos porque ya no representan lo que en su inicio tal vez representaron algo, muy como por ejemplo las marchas feministas. Pero, pero... por ejemplo, ese es un tema interesante. ... o sea... ... Gracias.